Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo cuidar un pollo sin tantas cosas. Bueno, vamos a empezar y a empezar unas cosas que necesitamos para cuidar mis pollos, bueno, los pollos. En primer lugar, necesitamos comida. Aquí está la comida, es especial para pollos. Bueno, también necesitamos un recipiente, un recipiente con agua y algo para salir de la comida. Bien, segundo. Obviamente necesitamos tener pollos, si no, no tiene estas cosas. Bueno. También se necesitan más cajas, también se necesitan, también se necesitan muchas cosas. Volvemos en tres segundos. Ven ya a Zuburgia y aprovecha 20% de desfueso en todos los 5 chisalleras. Vamos a ver. Bueno, ya vine. Sí, tenemos que hacerla así como nosotros la hacemos. Un recipiente. Si quieren la pueden partir un poco para que sus pollos la puedan comer con mucha facilidad. Pero si no quieren, no. Bueno, muy polo que la cosa. Las tres virus nacen en todos lados, pero mueren en un solo lugar. La octava televisión. Pule al canal 8. Hoy ya no se vale decir calladita te ves más bonita. Por la perspectiva de género, me pongo al cambio. Joya 93.7. La radio inteligente. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados que repitamos sus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y promedad y resolvemos de forma pronta y excedida los medios de inmugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral lo elige y nosotros protegemos su decisión. El Tribunal Electoral del Estado de México. ¿Dónde la dictó? Justo ahora pasaba selecciones más grandes de la historia y como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dictó? ¿Ah? Alisa, esa de mi niño no sé qué hacer. Tranquila. Aún no es otro tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Voy a saciarlo hasta el 25 de mayo. ¿Qué al medio? No cobro bocas. ¿Ah? Voy por otra impresión. Y el 6 de junio, voto. ¿Dónde está el 25 de mayo? El 6 de junio. El voto sale y va. Y... Se transmite. Hace muerte con los consejos. Bueno, también necesitamos hojas de estas. Por el tamaño de la caja que ustedes decidan tener, tantos pollos tengan. Como 2, 3, 4 o como una lanja entera. Pero para mi facilidad es una caja un poco grande. Y poner los pollos ahí. Y este papel saldrá para que los pollos cuando caminan no se lastimen tanto las patitas. Vamos por otra cosa y les enseño cual. Ella estuvo una vez con nosotros en el programa y a quien yo le tengo muchísimo cariño. Porque ella es editora de Penguin Random House. Una clase editorial muy grande que contiene a muchas editoriales dentro. Y una de esas editoriales es Green Halbo. Green Halbo me hizo el gran honor de sacar los dos libros. Y en ese momento me volvió a decir que... Pues ella fue la que se encargó de tener toda la paciencia del mundo. Ahora alguien como yo, que soy más bien diablo, no tanto de... Bueno, ya volví. ¿Cómo no necesitar una caja de estas? Bueno, es que yo agarre una de estas. Pero tengo otras cajas que son para mis pollitos. Bueno, para eso sirven las cajas. Para que los pollitos se queden igual lados. Bueno, voy por otras cosas. Bien, será jugado, eh. Bueno, pues entramos en materia de utilidad, eh. Hablamos hace un rato con Teotra de la Casa. A quien te conoces bien. Por eso de... No hay otro machismo. No hay un coquillado. Y una de las cosas que hablábamos con ella, en este libro que escribió junto con Erendi, era lo importante que es la información. Y a mí me parece que leer es básico para formar criterios. Y bueno, ¿quién mejor que tú? Que nos puede dar bibliografía al respecto. Gracias, muchas gracias. Pues mira, le estuve pensando como qué libro a formar este día de hoy. Y uno es placional de conceptos para el encuentro y otros dos van a ser memorias. Para que también a través de la biografía de otras personas, pues uno puede aceptar y poner en concepto su situación. Bueno, aquí está su agüita, o sea, tiene que ser un recipiente muy, muy, muy pequeño. Con poca agua porque los pollitos se pueden meter ahí y se pueden ahogar. Bueno, si tienes un recipiente grande, también ponerle poca agüita. Muy bien. Yo lo único es enseñarle todos mis pollitos que tengo, para que vean la competencia que les voy a hacer. Y así me entiendan cómo es que debes quedar en la estación, ¿entiendas? Los pollitos. Como pueden ver acá, los pollitos tienen hambre. Así es que, mira, como ellos realmente tienen que dormir muy calientitos. Tienen mucha sed. Hay por algo, tienen que ponerle un gordito, o sea, no a los pollos ponerles un gordito. En su caberita, no. Un gordito para que duerman calientitos, así como nosotros tenemos nuestra cama. Así. Bueno. Así como nosotros tenemos nuestra cama perfectamente. Así como nosotros tenemos una camita, así como está dormido, no sé. Pero ellos también necesitan una camita, camisita para dormir. Que sea de peluchito, o sea, más de peluchito. Si quieren, una de peluchito muy suavecita mejor. Y una caja que se cierre. Como los de los huevos. Muy bien. Terminando este video, vamos a enseñarles los pollitos y un gordo que probablemente podemos tener ahí. Ahí están los pollitos. Vamos. Sí. Vale, por sí. Vale, por sí. Vale, por sí. que no la resta tiene que sentir mejor. Entonces, el seguir un camino a todo el tiempo sería decir, romper con cada uno de esos parámetros que le puede estar la exclusión de esa pequeña religión, ¿no? De los grupos que se pueden ver. Correcto. Entonces, es una vida muy interesante y nosotros podemos, a pesar de que nos quedaron en cara a distancia, y con los que hemos ocurrido en sus autodontos, sobre todo en Estados Unidos, pero si no se conocen mucho, que quizás podrían quedarnos distantes, por si nada nos vamos especiando todo momento, porque es como que era tan cómodo que la nepo, ¿no? Así te dirémos que tenga un gordo. Así que quieren que, como de esta forma, agreden una de estas cosas, y se la ponen al gordo alrededor. Y por fin finalizado el video, hasta la próxima. Bueno, este es un tutorial de cómo tener todos los materiales para pollitos recién nacidos, con muy pocos materiales. Adiós.